Hola a todos y bienvenidos a esta nueva parte de Pokémon Negro En el episodio anterior trabamos a Cobalion y os he enseñado que donde estaba Virizion Y os conté la leyenda En este episodio vamos a capturar el segundo Pokémon de las leyendas, Virizion Bueno, ya lo he debilitado Así que solo me faltan las Balls Son las T4 Ultra Balls, bueno, 3 Ultra Balls prácticamente con Cobalion Así que voy a intentar con Virizion, a ver Bueno Ya vale Bueno, no pasa nada Lo malo es que no tengo falso hortazo Es lo malo, bueno Un poco sirve, madre mía Este creo que el Virizion es más débil que el Cobalion Eso me parece a mí porque no me estaba sacando casi mi vida Con mi Skabale Una, bien, que ya se está rindiendo Combinando bolas Entonces se va liando y entonces se cansa Eso pienso yo, pero Bueno, voy a sacar a mi Quetzal No salgáis a Santiago, por favor No salgáis a ningún Pokémon de agua Porque entonces sí que la vais a liar Sí que la vamos a liar Así que yo voy a revivir ya A mi John Venga, drenado Se recupera, eso es lo malo Hay que atraparlo rápido Esto es como los perros legendarios, ¿no? Se lo atrapa bien y si no, pues no Bueno, depende del ataque que tenga Pero este es malo Entonces ha salido con... Dos Una Se está cansando, ¿eh? Se nota Espada santa ¿Me pondremos bien esto? Sí Saca a mi John Que John no le va a afectar el Gia Drenado Así que supongo que usará Espada santa Tampoco yo me malgasto Para utilizar Abilición Gia Drenado Yo solo no lo uso Pero bueno Os enseñaré la captura Si uno ha capturado este episodio En el 42 Os enseñaré Ya atrapado, ¿vale? Es que si no Me tiraré mucho Pero ahora Lo voy a intentar Es que así es mejor Porque si no ¡Buah! Venga, Superval ¡Venga! ¡Flom! Yo uso un truquito ¿No? Se va rindiendo poco a poco ¡Buah! No pasa nada Seguimos Solo queda Santiago No voy a dejar Que se recupere Así de esa manera Así que Usar Mi No No Revivirá a mis caballeros Los caballeros Aunque la hagas Drenado No va a ser Desespasando Así que no sé yo Si es que seguro Que le queda Ni represalia Bueno, seguro Que le queda Pero Un poquito Ríndete Virición El Pokémon De las leyendas Será mío Ah, sí Parece esto Como una película Como una película La 2, creo Que es cuando Capturan a Moltres Talte y Alte y Kuno Que por cierto Que Que El que lo captura No lo captura Con Poquema Lo captura Con otros dispositivos Que eran raros ¡Uf! ¡Altra gano! Vale, ya ¿O qué? Buah Me arriesgo a usar Un reacarga No creo que lo mate ¿Eh? ¡Venga! ¡Oh! ¡Ya! Vale, pues voy a usar Esto ahora Espada santa Perdón Perdón Es que si Siempre Se me va Esto Minuto 4 No lo hemos atrapado ¿Eh? Es que por cierto Saki ha drenado Y aquí ha drenado Creo que solo tiene Tiene 10 ¿Eh? Solo Solo, ¿eh? Solo, espera Que espera Que yo soy capaz De matarlo A veces, ¿eh? No me doy cuenta Ahí ¿Veis? Crerco Crerco He He hecho en inglés Golpe crítico Ala Recupera vida Venición No pasa nada Mejor no sacar a Santiago Que es peor Peor sacar a Santiago Madre de Dios Si es peor Buah Si se puede recuperar La vida En un toque En un toque Seguro que me la mata Las Super Vals Le van bien Porque siempre hace uno Se puede intentar Uno Oh Virizio Yeah Yeah Toma Virizio Un poco comprado Desafía a los humanos Para defender a los suelos Multitud de leyendas Hablan de él Bueno Bueno Pues este es el segundo Ya Ya tenemos Al segundo Ya Bien Así que bueno Voy a Irme ya Muchas gracias Wow Muchas gracias Claro Un saludo a Mecastix Por favor Suscribiros Si veis este episodio Suscribiros Por favor Que le faltan Los suscriptores O 8 No sé Ahora mismo Pero le faltan Suscribiros A Liga de Sino Me encanta Ahora su guía De Pokémon Esmeralda Y También Suscribiros A Evan Styles Que está haciendo Muy buena guía Con Pokémon Hard Con Sus silver Y también Las blanco Vale la pena Que baja De Lorenzo 98 Con sus Suscribiros También Que ya ni la nombro Pero bueno Bueno O sea Debo a lo último Dejarlo Bueno Bueno pues bueno Nos vemos en el próximo episodio Y bueno Ya os he enseñado Mi equipo Vamos a entrenarlo En la liga Entrenaré Pero bueno Nos vemos en el próximo episodio Hasta otra Hasta otra